Entonces, cuando llegan a una bicicleta, ¿se imaginan un gordito de más de 100 kilos sentado en una bicicleta? Y voy dando el ejercicio. No van a tener que operarlo para buscar el asiento. Luego tienen ustedes, oye, ríanse porque es un chiste. Un basura esa mujer. Luego seguimos. Le recetan entonces bicicleta. Le recetan correr otro. Le recetan nadar. Y que son ejercicios que queman calorías. Pero la que ustedes quieren nadar es donde nadas. Perú es un país de menos que tiene 50 personas en todo Lima. Y somos 30 millones de personas, 10 millones. Pero no es posible recetar cosas que no están al alcance. Y son fáciles para siempre. Ahora en invierno recetan ustedes su natación. Y los curan de demonia al viejo al mes. No hay piscinas enteradas acá. Todo eso influye. Sin embargo yo hago este alarme y este ejercicio. Porque he escogido un ejercicio que científicamente consume una gran cantidad de calorías. Y si está al alcance de las personas. Porque me dicen, doctor, pero me han recomendado a mí o a mi abuela que le dé vueltas a la manzana. Le van a robar a la mujer. Ahora con tanto ladrón sea que roban en cualquier esquina. Se están viendo los chorros. Entonces el médico no puede hacer eso. Se llama de atrofemia. Entonces el ejercicio más condenado, según mi entender, en esta época que vivimos, es subir y bajar escaleras. Ahora, para que la persona no se saque lo que dice mi nieta. Le conté el cuento del gato Ron Ron, que se cayó en el techo. Y me dijo, ¿qué le pasó al gato? Se sacó también el alma. Igual, si suben escaleras sin agarrarse, se sacan el alma. Entonces yo recomiendo que forren la escalera con cualquier tela, frazada, lo que sea. Y que suban con una plaza que les ayude. Porque no tropicen o se caigan. Pero es el mejor ejercicio. Subir y bajar escaleras. Mejor de natación. Mejor de bicicleta. Y estar al alcance de cualquier persona. Es un buen ejercicio. ¿Cuánto tiempo, doctor? Cambra de 30 minutos, ¿sabes para qué? Para evitar que vivan solamente con glucógeno lísima y va a volver a la lipólisis. Otra. Ahora sin marcar. Hipertensión. Ahí está abajo, ¿eh? Cuatro niveles de la restricción del sodio. Ahí abajo, abajo. Una restricción. ¿Puedo levantar para que vean los chicos de atrás? Un poquito más, un ratito más. Una levantadita. Ahí que tengo tu mano ahí abajo. Ahí. Mira. Las restricciones son acentuadas. Le das al paciente. Menos de medio gramo de sal. Estricta, le das 1.2 de gramos. Moderada, le das 2.5 de sal. Y una dieta leve, le das 5.7. Esto necesitamos los médicos en función de que la hipertensión sea más o menos severa. Les enseñé ahora a mi lado que si tienes parientes, parientes que tienen hipertensión, tu papá, tu mamá o un tío, ¿cuál dieta presentarías? ¿Acentuada, estricta, moderada o leve? Una estricta. Una estricta. Una estricta o una acentuada. Porque ese paciente no mueve bien el sodio de sus células. Y ahí está. Acá el problema que tienen ustedes es este. Que el paciente que va a la consulta, no maña. Pues, ¿cómo le vas a recetar? Señora, va a comer usted 87 mil equivalentes. El paciente va a mirar, se ha fumado un croncho. Esas cosas que no sé. ¿Dónde compro mil equivalentes? La otra estudiante que se conviene más sal y le va a recetar a su paciente miligramos. Igual el paciente no sabe miligramos. Ustedes tienen que hacer su ciencia un arte. Si son 5 a 7 gramos de sal, 5 gramos una cucharadita rasa y 7 gramos una cucharadita y media de sal. Ahora, la otra dieta es 2.5 de sal, media cucharadita de sal rasa. Media cucharadita de sal rasa. El problema es cuando tiene que quedar 1,5,0,6. Ya no se puede partir a cuchar en 4 partes, en 8. No puedes, vas a cuchar ahí. ¿Saben lo que se hace? Ahí, acá me vienen esos mil clases. Tienes a tu paciente y tienes que darle 1,25 o 0,6. Y dice la señora doctora, ¿qué hago? ¿Parto con mi mano una pastilla? ¿En cuánto? ¿En 8? ¿En 10 partes? ¿Cómo estás una pastilla en 8 partes? Con visto el problema que están ustedes los médicos. Tenemos un complemento matemático, la dilución. Si en una cucharadita hay 5 gramos, la diluyo en 10 cucharaditas de agua y cada cucharadita tendrá 1 o 2 gramos. La diluyo. La diluyo y la puedo dar, ahora sí, de gramo en gramo o de medio gramo en medio gramo. ¿Se entiende o no? Esa es la forma, eso se entiende el paciente. De él usted media cucharadita y de usted una cucharadita. Otra. Nuevamente, lo que tengo oscuro. Conseguir un índice de masa corporal menor a 28. A todos los estudiantes de récord sobrepeso algo de 28, no. El índice de masa corporal normal es 25. De 25 a 30 es sobrepeso y más de 30 es obeso. Entonces le recomendamos que baje de 28, que se acerca más a lo normal, que es 25. Luego, que baje de peso, pero no más de 500 gramos por semana. ¿Qué pasa si pierde más de 500 gramos por semana el joven que se va a dar la barbilla? ¿Qué pasa si una persona pierde más de 500 gramos por semana? A ver si le interesa. Él no hizo una buena dieta para su familiar y le han enterado que su familiar se ha caído de la azotea y se ha roto el álbum. Culpa tuya. Si estás en Estados Unidos y haces esa receta, te meten a la cárcel o le pagas al paciente un sueldo de por vida. O que tú lo has matado. Entonces la pregunta es importante. Cuando le hago a otra profesionista se ponen cosas, grabadoras de ahí para grabar. ¿Cuánto se puede dar de peso sin que corra peligro un paciente? Hacemos una cosa. ¿Lo ponemos en examen esa pregunta? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? ¿Cincuenta con ropa? ¿Cuarenta y nueve? ¿Cuarenta y nueve? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto da? ¿1,150 gramos? Eso es lo que puede dar de un día para otro. Y el hígado desaparece de esos líquidos. Pero si ella por exagerada, por ir a la fiesta, quiere usar un vestido más ajustado, en fin. Baja más de ese peso, más de ese umbral, va a ser acidosis. Y les he enseñado que la acidosis lo que hace es bloquea el tono simpático. Entonces los vasos se abren y al abrirse, la sangre no circula, no es singular, el cerebro no recibe sangre, mareo y te saca esa letra, la 13 de la vez de año. ¿Se acuerdan de la letra 13 de la vez de año, no? ¿Cuánto es la letra? ¿Cuánto es la letra? ¿Cuánto es la letra? ¿Cuánto es la letra? Ahí se habla. Bromas, apártense la cantidad de jóvenes, no pueden olvidarse de eso con bosteros. Mirá ya si vos te samos bonitas así. Pero no te veo varios, ¿no? No siento. ¿Lo sientes? A esta chica me la llevo al zoológico. Como cocodrilo, las dos. Los cocodriles. Bien, jóvenes. Entonces, pregunta de examen ofrecida en el ayunamiento. ¿Pongo el peso de una paciente? 80. Por ejemplo, sareña pesa 50. 80. Te van y pongo soñando. Pero pesa 50. ¿Cuál es un grado hepático? Multiplican 50 por 2.5. ¿De acuerdo? Esa es la idea, jovencitos. Luego tiene, al fondo ya dijimos, lo que les decía de por qué la presión se toma en milímetros. Cuando tienes el 5% de tu peso, tu presión baja 6 a 7 milímetros de mercurio. O sea, no baja de 10 a 11, de 10 a 9, de 9 a 8. Baja de 92 a 84, de 84 a 80 milímetros baja la presión. Como ustedes van a controlar eso, les recomiendo que aprendan a tomar la presión en milímetros. En práctica les enseñamos a tomar la presión, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Quién dijo C? Yo. ¿Con quién hicieron esa práctica? Con el doctor. Con el doctor. Con el doctor. Ah, con el doctor alto, blanco, pecoso. Un gringo, rubio, pecoso. No lo conozco a las Míñez ni mi plata. ¿Otra? Bien, estamos llegando. Los diuréticos jóvenes, o sea, ustedes. No tienen que vender esto, este es un curso que van a llevar el otro año ustedes. Un curso de farmacología, pero los tecnololéticos trabajan... Ah, no, estamos acá. No, estamos. La primera lámina, ¿puedo a la lámina? Objetivo de tratamiento, que es fácil que lo entiendan, con el intero lento, la cana exclusiva, por aquí, la necesidad negra, así que sea pregunta de examen, otra, 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 más rápido, más, más, este señor, más, ¿está retrocediendo? Ahí es la primera, pon la primera chiquita linda, ¿no se puede marcar la primera? Pasa otra, 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 ha sido de nuevo, sí, ahora ha sido de nuevo. Sigue con mi perfil, hubo una que estaba apuestando, otra, otra, acá se dice de este, vino el fármaco, la hipertensión, vino un chico, un chico, hijo del decano de la facultad de medicina de ICA, no, ICA ni un problema, de TITOS, de TITOS, examino el día real. Y se va en el examen de traslado, mi hermano se me llama, mi papá le manda saludos, y nos quedó mirando, yo, tu papá, ¿quién es? Ah, ya, y yo, salió por los pedidos, no me manda nada más, se sabe que ya van a dar más fruta, hombre, y no, los hermanos, ya me reí nomás. Pasó un rato, el chico me llama y luego, ¿está? Yo esto me señala una respuesta, yo no receto mi papá en el hospital, yo no sé qué es. En ese momento quedó jalado y regresó a ICA con un papel mío. No puede haber un médico que resistía algo sin saber. Y justamente, los farmacéuticos que recetan, tome este antibiótico, tome esta vitamina, yo nunca voy a encontrar un farmacéutico que recete diuréticos. Porque el diurético hace una cosa, o sea, no es igual un diurético que otro. Cada uno hace una cosa y todo diurético, por dimensión, hace algo bueno y tiene un efecto contralateral malo. No hay diurético que no tenga efecto malo, todos. Unos pierden potasio, otros pierden calcio, otros pierden hidrogeniones, otros acumulan ácido úrico, otros aumentan la tolerancia a la glucosa, otros vuelven diabéticos a la persona. Cada diurético tiene un efecto deleterio, que acompaña a su efecto bueno, que es la glucosa de gresas. Por eso es bueno que sepan cada uno. Comenzamos acá con los fármacos. Como dice acá las piacidas, disminuyen la reacción de sodio y disminuyen la resistencia periférica. O sea, para una persona que tenga cisto en el diálogo aumentado, este es ideal. Un diurético que hace perder agua, bajará la presión sistólica por menor cantidad de agua y bajará la resistencia periférica por menor efecto vaso-motor que les enseñé. Si hay menos agua, los vasos se contraen más o menos. Menos, pues. Por eso que al botar el agua, el vaso se abre y baja la presión diastólica. Ese es el efecto medio. Entonces decía, esto no quiero que lo aprenan todo, pero sí que sepan que cada medicamento para la presión trabaja en un nivel. Algunos evitan el consumo de oxígeno, otros evitan, por ejemplo, acá, el mecanismo de la renina que tiene la adosterona, otros evitan la glucosa enzina, otros evitan que el cacho entre sus canales. O sea, cada medicamento hace algo contra algo de la fisiopatología y la hipertensión arterial. ¿Han llegado alguna duda, jóvenes? Seguro que no hay dudas. Está en la clase completa, por si acaso. ¿Qué dice, niña? ¿Usted sabe en caso de que, por ejemplo, tengamos un paciente cardiaco y también que tenga insuficiencia renal? ¿Cómo sería su vida? A ver. El adagio médico para este caso que tú me decís es primum non-nocher. ¿Sabes lo que es primum non-nocher? Primero no hacer daño. Tiene que ver cuál es lo que está lesionando o peligrando al paciente. La insuficiencia renal puede ser que lo estoy matando o la hipertensión cuando es muy alta. Y atacas a eso. En primer lugar, eliges tú. No trata a los dos. Ahora, de todas maneras, si la presión mejora, vamos a dar de nuevo. Con seguridad. Pero eso depende de cada paciente. O sea, no hay una reda para todos. ¿Es un paciente tuyo? No, sino que me dio curiosidad porque como a los pacientes cardíacos... Ah, es tu suegra. ...un nadie trabaja en potasio. Digo, claro, estante en potasio y a veces, suficiencia renal nadie trabaja en potasio. En todos los casos, el potasio al riñón le hace menos daño que la falta de potasio al corazón. El potasio en el riñón no tiene un efecto tan delitérico. ¿Alguna otra pregunta? Inagua. Rojas, ¿no? Rojas. Ríos. Ríos, peor con R. Dos de estas. Rojas tiene R o dos de estas. Solamente para toda la I y la S. ¿Alguna pregunta, profesor? ¿La Marta? ¿La Marta? ¿Y el sí? ¿Cuál es el símbolo de ellos? ¿La Yeltsin? ¿La Yeltsin? ¿Tú? Otra pregunta. Mira, mira. ¿Está listo? Profesor, ¿y los pacientes que están operados del... ¿Sí? ¿Los pacientes que están operados del cerebro normalmente, o bueno, a veces hacen hipertensión? ¿Qué se debe? ¿Qué se debe hacer en depresión reactiva? ¿Por el estrés? ¿Por alguna liberación del sistema simpático? Ahora, los operados del cerebro serán la S. Martín de Porras. Alíjate de ellos. ¿Otros jóvenes? ¿Seguro que no hay problema de hipertensión? Es un tema bonito y apasionante. Y ya. Miramos que el jueves, en punto a las 2, les hago el seminario que les falta de hipertensión. Y se da una historia clínica. Delegada, ¿tienes la historia clínica? Sí. Sí, sí. Me devuelven mi hoja, pues. Mira, la alegada, con el tamaño y el peso que tiene, me habla rilléndose con la boca cerrada. Sí, sí, sí. Habla bien, maldita. ¿Qué es? Este es el café. Ah, pero yo le di mi historia a ustedes. No. 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 No.